El apogeo del caucho, de la bonanza de los pieles, etc., etc., en donde muchos indígenas fueron esclavizados y algunos fueron, o muchos fueron fallecidos por ese caso. Caña agria, y sirve para limpieza del ojo. Vanellos caseros. Mucho chontaduro, ¿eh? Sí, mucho chontaduro, sí. Estamos en Leticia, Colombia. Estamos en las tres fronteras, Perú, Brasil y Colombia. Estamos en Las Viñas. Estamos atrapados en el Amazonas tratando de abrir camino en el Amazonas En la ciudad de Guadalupe Estamos en San Martín de Amacayaco, la cancha de básquet, la escuela. Aquí estamos en Amacuyá, el parque nacional, nos estamos quedando, están las habitaciones. La gente preparándose para salir. El Amazonas, el río Amazonas. Los micos, los changos. Allá estamos en Colombia, allá es Colombia. Aquí estamos en Brasil, hay fronteras. Nada más caminas y llegas. Aquí estamos en Brasil. Aquí estamos en Brasil. Aquí estamos en Brasil. Aquí estamos en Brasil.